Música Retomamos el viaje y lo hacemos por el norte. Nos toca explorar el condado de Donegal, el más salvaje de Irlanda, y recorrer Irlanda del Norte. Recordar que Jordi está de vacaciones y que por fin vamos a poder ir al ritmo que el cuerpo nos pide. Bueno, ya hemos amanecido, estamos en el condado de Donegal, que nos ha mostrado la ciudad más fea que hemos visto hasta ahora. Una ciudad un poquito en decadencia. Se supone que estamos en la capital del surf de Irlanda y hemos dormido frente a la playa donde se surfea. La verdad que las olas estaban muy chulas ayer. A ver qué tal hoy. Y tú dirías, ostras, pues una oportunidad para hacer bodyboard, ¿no? Hay olas, estés en el lugar correcto, no llueve en este preciso minuto. ¿Y qué pasa, Jay? No pasa nada. ¿Eh? ¿Cómo empezamos las vacaciones, güey? No, güey. Pues nada. Una de las consecuencias de trabajar desde la camper, pues también es esta. Que la postura no es la más ergonómica del mundo y Jordi tiene un dolor de cuello horroroso. La ciudad es cierto que no, pero la playa, menuda playa. Jordi se encuentra mejor del cuello, así que lo celebramos con un desayuno. Un desayunito que venden aquí al lado en un food truck. A ver qué pinta. Donegal empezó tan salvaje como nos habían contado. Pocos edificios, pocas carreteras y muchos tesoros escondidos. Creo que esta es la playa que más nos está gustando. Vemos árboles, vemos bosques, eso significa que no los han talado para hacer ningún campo. Sino que están manteniendo la naturaleza salvaje que un día hubo. También hay casas, pero es que esto es así en toda Eslanda. Siempre hay casas, por todos lados. Bueno, nos vamos a buscar una cascada secreta. Y aquí empieza uno de esos tesoros escondidos que mencionábamos. Piedras muy resbaladizas, cálculo de la marea, botas y... ¡Tachán! ¿Qué? De 1 al 10, ¿qué tan bonita ha sido? Un 10, un 10. Muy guay, ¿eh? A veces no nos matamos, ¿no? A la vuelta. Hay que sobrevivir la vuelta, sí. Ojalá la vida siempre nos dé este tipo de sorpresas. Nos acercamos todo lo que pudimos a los famosísimos acantilados de Moher. Para poder valorar si merecía la pena visitarlos, a pesar de que no apoyamos que se pongan precios elevados e inaccesibles a la naturaleza. Al llegar, ratificamos que las trampas para turistas no son lo nuestro. Así que nos fuimos a buscar otras carreteras vacías para aprovechar el sol y el silencio del día. ¿Cómo definiríais vosotros si tiazón? Nosotros así, ¿eh? No, 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 no. Como comprenderéis, esto de buscar rincones perdidos nos empezó a gustar demasiado. Carreteras estrechas, vacías y sin vallas acostumbran a acabar con un final feliz. ¡Gracias! 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 Nos hablaron de una antigua mina cuyo acceso era bastante retador. ¿Adivináis a dónde vamos? ¡A la mina! Con la Kenia, normal que uno se venga arriba. Bueno, primero y creemos que el único camino 4x4 de Irlanda. Probablemente sí. ¿Qué tal la subida? La Kenia de 10. Te he visto derrapar en algún momentito así. Sí, la piedra estaba medio suelta y había piedra grande. Y muy mojado. Está muy mojado todo. Podría estar mucho peor, pero no, no estaba tan 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 mojado como podría llegar a estar. Pero escucho yo. Bueno, cama hecha. Hemos venido a dormir lejos de la zona pantanosa de mosquitos. Al castillo. Os preguntaréis por qué no dormimos en la preciosa mina. Pues por eso, porque había demasiado pantano. Demasiada agua. Bueno, pues el sitio era una monada. No te voy a decir que no. Un sitio muy chulo, vistas espectaculares, entorno inigualable. Pero han empezado a proliferar un tipo de insectos de tamaño minúsculo. Que es que no respetan ni la retina de los ojos. O sea... Y hemos dicho, vale, estos bichos traspasan la mosquitera, entran por cualquier tipo de conducto, ¿sabes? Eh... Vámonos. ¿Y qué estamos haciendo? ¡Vámonos! Y vaya si nos fuimos. Pero bueno, regresemos a la plácida mañana en el castillo. ¿En un castillo pequeñito? Sí, pero bonito. No, y sobre todo el concepto, ¿no? Puedes entrar, puedes verlo, puedes disfrutarlo. A tu aire. Sin tour, sin gente, sin... Sin entrada, sin pagar entrada, pero se solo hace accesible para todo el mundo. Sí. Así sí. ¿Sabéis eso de que la cabra tira al monte? Así es. A la mañana siguiente, tras toda la noche lloviendo, fuimos a probar un camino off-road que nos recordó que no siempre se puede. y Está muy hundido. Tienes que tirar para atrás como puedas. Y lo de que con la Kenia uno se viene arriba, pues también se puede venir abajo. El momento fue igual de tenso que de divertido, pero ahora tocaba retomar la ruta y acercarnos a Irlanda del Norte. Bueno, estamos aquí al lado de la carretera y hemos visto aquí una casa muy muy bonita, unas florecitas, que tiene aquí afuera huevitos por dos euros. Así que venimos aquí, dejamos nuestros dos eurillos y nos llevamos un cartoncito de seis huevitos frescos de la región. Así está muy bien, ¿ves? Este fuerte gata del año 800, derribado y levantado en varias ocasiones incluso por los vikingos. Irlanda del Norte recuerda su herencia histórica y rinde homenaje a la cultura en sus ciudades de Londonderry y Belfast. Pero, ¿qué queréis que os digamos? La Kenia no está hecha para parkings de ciudad y nosotros tampoco. Un poco. ¿Qué está haciendo Inés? Un poco. 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 menos por nuestra perrita bueno que conste que este es nuestro primer amanecer como dios manda en islam ahora sí ésta sí es la playa de nuestros sueños y después el bañito bueno pues hoy nos ha tocado hacer servicios que de vez en cuando también tocan entonces vaciar el pot y vaciar las aguas grises y aquí tenemos a jordi con el agua la realidad es que nos estamos encontrando que en irlanda del norte hay más y mejor infraestructura para el mundo camper hay más áreas de servicio gratuitas y más basuras nos impresionaron muchísimo tanto los acantilados como las aguas turquesas pero para nosotros lo más fascinante del norte de irlanda tiene que ver con leyendas y gigantes vamos a la cascada de los gigantes calzada bueno de momento nos está apareciendo una auténtica pasada de chulo uno piensa que solamente unas cuantas columnas así repartidas en la playa y no no es un auténtico circo de montañas y venga y venga y venga y venga columnas por todos lados y todo de origen natural es espectacular la calzada de los gigantes con unas 40.000 columnas de forma casi perfecta hecho por la lava que brotó de fisuras en la tierra de roca fundida que luego se enfrió un auténtico espectáculo también se cuenta que este fue el lugar en el que vivieron dos gigantes rivales que siempre estaban enojados y que crearon una especie de pasarela entre los dos rincones de tantas rocas que se arrojaban el uno al otro tenga el origen que tenga este es uno de los rincones más especiales que hay en el mundo y uno de los mejores atardeceres que hemos vivido bueno pues estamos aquí en un park for night en realidad no era para dormir era un muelle una bahía muy muy bonita y simplemente tenía el park for night una llave para el agua y dijimos vamos a ver vamos a ver qué tal no y hemos llegado y se ve que es gratis y lo hacen privado en cuatro días se convierte en parque en privado así que no creemos que nadie diga nada así que nos quedamos aquí hay un par de campers más locales así que estamos vamos a ver qué tal no bueno damos fe de que irlanda es un país muy seguro porque literalmente toda la noche la hemos dormido con la puerta del piloto abierta obviamente ha llovido obviamente se ha mojado todo y pasado jordi y que se ha mojado vamos a decir que hoy sólo va a conducir yo no me digas que tanto está remojado jordi está empapadísimo déjalo aquí dejó aquí pero la calefacción la ponemos aquí atrás vale 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 pues nada jordi ha llovido dentro está encharcado waaah 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 no te rías no te rías no te rías no está chido todo lo que toca el océano es espectacular Mientras recorríamos la costa de Irlanda del Norte, vimos unas cascadas a lo alto de unas paredes y no nos pudimos resistir a visitarlas. El detallazo de los irlandeses que saben que te has mojado por el camino, por la lluvia, y te ponen estos descansillos. Para que por segundos no te mojes. Y llegamos a la que sería la última parada de Irlanda del Norte, tocando siempre el mar y esta vez entre cuevas. ¿Cómo demostrar que somos friki fans de Juego de Tronos? Ir a las cuevas de la temporada 1 o 2. Sí, primeras temporadas. Muy bien, Jordi. Son, la verdad, que muy, muy espectaculares. Jordi, ¿qué haces? Estoy tomando una birra al aire libre en Irlanda. Esto es terraceo del bueno. Es muy temprano y Jordi está durmiendo. Pero mirad quién me hace compañía. Sabe que les estoy preparando comida. La próxima etapa comenzaría con mucha dureza. Tiger se nos enfermó de gravedad y Jordi volvió al teletrabajo. Hoy está todo bien y por suerte dejamos las lágrimas atrás. Pero durante unos días no fuimos los mismos. Bueno, parece que la calefacción está funcionando bastante bien. Y aquí tenemos todo el sistema montado. El cojín que utiliza Jordi para conducir. La funda del asiento. Y aprovechamos y le ponemos las toallas. Porque hoy ha habido duchita. A ver.